Cuando habla el corazón No se puede ocultar un sentimiento así Nada más fuerte que este amor Que estoy sintiendo hoy por ti Miro nervioso el reloj Sé que ella va a venir Estoy temblando de emoción Por vez primera soy feliz Ella es el amor de mi vida Lo más lindo que a mí ha llegado Y por eso yo siempre le digo Que la quiero por siempre a mi lado Ella es el amor de mi vida Y con ella me pienso casar Dios permita Señor Que muy pronto Yo de blanco la lleve al altar Miro nervioso el reloj Sé que ella va a venir Estoy temblando de emoción Por vez primera soy feliz Ella es el amor de mi vida Lo más lindo que a mí ha llegado Lo más lindo que a mí ha llegado Dios permita Señor Que muy pronto Yo de blanco la lleve al altar Te van a ir Lo más lindo que a mí ha llegado Y con ella me pudo Lo más lindo que a mí ha llegado Lo más lindo que a mí ha llegado Gracias por ver el video.